Esta iniciativa se gestó en el marco de Humanas Itinerantes, que es una instancia que desarrollamos de manera presencial el viernes pasado en el Galpón Blanco del Andino, en el Centro Cultural del Andino. Y bueno, es un proyecto que fue aprobado, por supuesto debatido en el Consejo Directivo y aprobado de manera unánime. Y tiene como lema, o ha tenido como lema, precisamente la gratuidad universitaria y en el marco de todas las actividades que se desarrollaron en el Humanas Itinerantes, hubo un taller de pintura mural y el producto es el resultado de ese trabajo, que fue colectivo, dentro del taller de pintura mural, se trajo aquí a la sala del Consejo Directivo, ni más ni menos de la Facultad, y lo estamos inaugurando hoy, precisamente el día en el que estamos como sociedad conmemorando los 75 años de la gratuidad universitaria, que es una conquista del pueblo argentino. Una creación colectiva de la que participaron docentes, estudiantes también, incluso niñas. Sí, 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 incluso niños, están ahí también puestos los nombres de las autoras y de los autores, en algunos casos también docentes y estudiantes de nuestra facultad, de carreras de nuestra facultad. Y bueno, el público que, como decíamos recién, participó del Humanas Itinerantes la semana pasada, el viernes pasado, así que es verdaderamente un trabajo colectivo, una obra colectiva, pero además dirigida, coordinada por Sergio Villar, que es un artista local, que también es un orgullo para nuestra institución, porque vos sabés, Rosa y toda la audiencia, que la pintura mural también tiene una identidad en nuestra facultad. La fachada de nuestra unidad académica, hay pintura mural en el decanato, en el vicedecanato, y en expresiones gráficas que tenemos también dentro de la facultad, lo utilizamos con la belleza que tiene el arte, pero también con un mensaje, con un contenido político importante, en este caso insistimos, ni más ni menos que la gratuidad universitaria.